Un hombre honesto pero pobre tenía un hijo en edad de casarse. ¿Está bien? Honesto, pobre, tiene un hijo. Este era un buen muchacho, de espíritu bondadoso y muy sensible. Era bien parecido, bien, pero no disponía de dinero. Lo que significaba en aquellos días que no podría adquirir una buena candidata. Si bien buscaba trabajo hace tiempo, no lograba conseguir un trabajo digno. Le habían ofrecido trabajos en los que ganaría bien, pero sabía que este tipo de trabajo no serían bien aceptados o bien vistos por una buena dama. Entonces, consciente de esta situación, el joven no hacía nada por conseguir pareja. Es por eso que su padre, desesperado, ¿a quién fue a hablar? A Gentel, la casamentera. Estaba la que hace la Yad Hanit. Dijo, necesito ayuda de la Yad Hanit. Muy bien. Mira, Gentel dijo, es cierto que nunca quise que me pagaras por el favor que hice al mantener a tus hermanos cuando tu padre murió. Se ve que el padre también siempre había ayudado a la familia. Pero la situación ahora me es penosa. Mi hijo está en edad de casarse y nadie se atreve a presentarle a alguna chica. Además, no logra conseguir trabajo a pesar que lo ha intentado por meses. No estás obligada a nada y te entendería si prefieres no involucrarte, pero tu ayuda y tu autucia me serían muy útiles. Ay, Mendel, dijo Gentel, sigue siendo el mismo de siempre. ¿Por qué tardaste tanto en venir a pedirme ayuda? Bueno, no importa. Claro que conozco a tu hijo. Creo que no hay otro tan bueno como él en este pueblo. Un joven buenísimo. Dile que se compre el mejor traje, como que pida un crédito, sin preocuparse. Pronto lo va a poder pagar. Que mañana tendrá empleo importante y en pocos días una cita con la mejor de las muchachas que él merece. Se jugó, ¿no? La cementera le dices, arregla todo, no te preocupes, te ponés, va a salir. Gentel, yo te lo agradezco, dijo Mendel, pero ¿cómo pagaría ese traje? ¿De qué trabajo me estás hablando? Mendel, deja las cosas en las manos de una mujer que de esto entiende mucho. Vamos a ver. Cuando Mendel se fue, la señora Gentel se dirigió urgentemente a la residencia del varón de Rochil. Ah, varón de Rochil, bueno. Multimillonario. Y pidió hablar con el varón en persona. El varón que ya había tenido la ocasión de conocerla, la recibe amablemente. Bien, mi querido varón, comenzó Gentel, ya tengo el candidato para vuestra querida hija. Pong. Tengo un chiduj espectacular. Bueno, la verdad es que usted me sorprende, señora Gentel. ¿Cómo sabe quién es el joven ideal para mi hija? Preguntó el varón. Pues bien, es el prototipo de muchacho que todos quieren. Honesto, guapo, decente y de una familia bondadosa. Me parecen buenas cualidades, pero verá usted, titubeó Rochil, mi hija está acostumbrada a un estilo de vida bastante alto. No se preocupe, varón. El muchacho es gerente del Polish Bank. Es gerente del Banco de Polonia, el principal. Él es el gerente. Bueno, si es así, conversaré con mi hija del asunto. Prometió el varón. Visiblemente interesado. ¿Le interesó? ¿Está segura que es un buen muchacho? Segurísima. Doy fe por él. ¿Está bien hasta aquí? Salió de la mansión de los Rochil y se dirige inmediatamente al Polish Bank, al Banco de Polonia. Donde pidió hablar con el jefe general, el gerente general. Debía insistir mucho, pero luego de una larga espera, al ver que esta señora no renunciaba, la secretaria por fin le concede una entrevista. ¿En qué puedo asugarle, señora? Preguntó el gerente. Quiero darle un buen consejo. Usted debe contratar al hijo de Mendel como gerente en alguna de sus sucursales de la ciudad. Dijo categoricamente el gente. Le doy un buen consejo. Contratelo como gerente. Me temo que no será posible, señora, dijo el gerente, un tanto molesto. Tengo muchas sucursales. No. Todas nuestras sucursales ya poseen buenos gerentes. ¿Cómo lo voy a poner? Bueno, pero este es especial. Y reinterrumpió Gentel. Será el yerno del varón de Rochil. ¿Entienden lo que hizo? Va a ser el yerno del varón de Rochil. Los ojos del gerente se iluminaron. A decir verdad, dijo, creo que es la persona ideal para el puesto de gerente que estoy necesitando en una de las sucursales. Y así, gracias a la astucia de Gentel y la bondad del hijo de Mendel, se formó una hermosa y doradera pareja. Está bien, está bien. Uno puede agarrar el juicio y decir, eh, pero a ver, no fue tan honesta. Está bien, agarren el musano. Obvio, obvio que hay que ser honesto. Está bien, agarren, pero fue inteligente. Dijo, mirá, te voy a conseguir trabajo. Te vas a casa. La verdad que el chico era el mejor. Nada más le faltaba dinero. Pero era una persona de buena familia. Honesto, correcto, decente, bien parecido. Qué bueno. Está bien, faltaba. Pero ella le arregló el tema del dinero, no hay problema. Y cuando dijo el del gerente del pueblo, uy, va a ser el varón de Orrochi. Genial. Y lo hizo. Está bueno, ¿no? Inteligente cuentito. Bueno.